Bueno, no esperaba estar aquí horas antes de lo envío. Y admito que es irónico ser entregado como una presa a la gente que tanto he perseguido por la persona que tenía que perseguiros. Sí, es muy fan tuyo. Gracias a todos por venir. Será una noche emocionante. Te has aprovechado de mí. Has usado mi gripe. Has profanado todo mi trabajo. Sin ningún respeto a la ciencia. ¿Qué coño has puesto en esa vacuna? ¿Y tu dulce esposa, Michael? Era una de las mejores. Con cerebro y carisma, Mike. Para ti lo mejor. ¿Desde cuándo trabajaba para vosotros? No trabajaba para nosotros. Era de los nuestros. Digamos que era una célula durmiente, doctor Mike. Con los problemas que nos diste y los trucos que tuvimos que usar. Las gemelas de St. Louis, Mike. Ahí empezó tu papel. Espera, gemelas de St. Louis. Sí. O sea que Charlotte era... Ella y Lily llegaron de... A ver, hay muchos países pobres y muchos padres que tienen que vender a sus hijos. Ella y Lily llegaron de Ucrania, me parece. O tal vez de Rumanía. Las cajas. De Utovía. Envíos de niños. Charlotte murió y Lily ocupó su lugar. Debemos honrar su sacrificio. Y cuando la vacuna falle, yo seré el chivo expiatorio. Muchas tareas importantes se abandonan porque sus responsables claudican. Yo no. Si se precisan gemelas en St. Louis, llevamos gemelas a St. Louis. Y ese era su propósito. ¿Morir? Estar disponible. Cosas malvadas. No acaba de entrarme en la cabeza. ¿Quién coño eres? Alguien con una mente tan brillante como la tuya podría hacer cualquier cosa. Y en cambio decidiste propagar la enfermedad y la muerte. No, no lo pillas. ¿Cuánto mal debes producir para hacer el bien? Ninguno. La respuesta es ninguno, ningún mal. Estás acabado. Permitidme que amplíe vuestra perspectiva. El cerebro que va a cambiar el mundo con esta enorme, usaré vuestros términos. Conspiración que ha segado las vidas de varios cientos de niños en solo una semana. Está ante vosotros ahora mismo. Y seguís todos a mi alrededor, escuchando cómo hablo. En lugar de huir de mí lo más rápido posible. Eso me dice que no vais a durar demasiado. Que cambiará el mundo, no para acabar con él. Para hacer que este mundo pudiese mejorar un Omnivirus. Y hemos integrado ese virus en la vacuna de la gripe de Sterns. Lo sabía. Lo sabía. Has creado el pánico y todo el mundo suplica la vacuna. No, 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 no. La exige con el privilegio de un país del primer mundo. Sí. Y ya tenemos lo que queríamos. Cientos de millones de estadounidenses ofreciéndonos sus brazos y dejando que les demos nuestra creación. Cuando la gente empiece a morir, seguirán el rastro hasta ti, aunque tu virus sea indetectable. Os lo habéis corrado mucho. Sois muy listos. ¿De veras no queréis trabajar para mí? ¿No? Mejor que una muerte terrible y violenta. Pues entender esto. Lo que estamos haciendo está por encima de la muerte. A ver, ¿este virus no es mortal? Decidme, ¿qué habéis hecho hoy para ganaros un puesto en este poblado mundo? Exacto. Lo que yo estoy haciendo es la cura para la actual situación. Pretendemos evitar la reproducción humana durante tres generaciones. La incesante producción en cadena global de bebés. Parará en seco. ¿Esterilizáis a la gente? Ajá. Los primeros cinco años bajará indicado la tasa de natalidad cuando los adolescentes que se vacunen lleguen a su edad fértil. ¿Queréis controlar el futuro de vuestra civilización? ¿Así lo llaman? Bonito eufemismo para una especie que se ha replicado como una plaga por todo el planeta, acabando con todas las especies a su paso. Salvo lo que es monof, como perritos o koalas. Pandas. Nunca ha habido unos bichos que supliquen más por su extinción que los puntos pandas. Excepto nosotros. No es tan sencillo. Sí, lo es. Con 1700 millones podemos ser decadentes, permisivos y capullos. Con 10.000 millones hará falta una estrategia. Vivir modestamente. Vivir de un modo altruista. Y ya sabéis que no se nos da bien. ¿Y el efecto que eso tendrá en las personas y la sociedad? Su salvación y una nueva sociedad. Casa. Nuestro gran experimento. Jaula, casa, solo semántica. Te mantuvo encerrada en una puta caseta de perro hasta que llegó el momento de gasearte para hacer su trabajo. ¿Me criticáis por mi pensamiento único? ¿Te fue bien en la escuela? Lo dejé. Claro, porque eres un pensador único. Sí, la gente no suele pensar por sí misma. Requiere demasiado esfuerzo. El problema de la sociedad, autocomplacencia. Una vida con sentido requiere esfuerzos. Sí, prácticamente nadie los hace. Por eso creemos que a los estadounidenses les gustará nuestro plan. No requiere voluntad. Solo les ayudamos a no hacer algo. No os preocupéis, ciudadanos. Seguid con los ojos pegados a la pantalla, con vuestros culos gordos en el sofá y disfrutad de la dulce pereza. Cierto. ¿Y sabes qué es lo mejor, Wilson? No es broma. Estoy del lado de la vida. ¿En serio? ¿En serio? No. Cabrón, mataste a mi padre. He matado a mi protegida esta semana. Y a sus hijos. Y a un montón de niños. Y adoro a los niños, Wilson. Los prefiero a los adultos. Me pone enfermo lo que hago por este asco de planeta. Pero no puedo descansar. Aún no. Nuestro movimiento implica sacrificios vitales y extrema claridad. Creo que lo entiendes. ¿Qué intentamos imponerle al mundo sin su consentimiento? ¿Sincio dónde vivir? Tiempo para respirar. Tiempo para respirar. Espacio para pensar. Tengo cinco hijos, cuatro adoptados y los adoro. De veras, pero demonios. Consumen mucha energía. Imagínate a los seres humanos liberados de esa sangría. Imagina lo que podríamos lograr centrando nuestras mentes, pasiones e intelectos en conseguir un mundo mejor. Imagina el enorme y global suspiro de alivio. Decimos que no podemos seguir así. Pero no hacemos nada y no podemos seguir así. Ni un día más. Y lo sabes. Masacraste a mi familia.